Gobierno de calle, de alimentación en la calle, conociendo los problemas, reimpulsando y mejorando la distribución de alimentos, porque a veces el problema no es ni siquiera los alimentos, mi coronel, es la distribución, que llegue realmente a donde debe llegar, Raúl, ahí a donde debe llegar, que Mercado y Pedeval tengan una extraordinaria comunicación. A mí me gustaría escuchar acá a los alcaldes, que nos hablen de cuáles son las problemáticas que tienen, de qué es lo que está pasando, que me hablen de Pedeval y Mercal acá, que me digan cuánto fue su suministro. Yo se lo dije en la reunión en Caracas a los presidentes de gente que están acá, mi coronel, no quiero maquillaje de número. Si hay abastecimiento, fueron 100, pero fueron 100, esos son los indicadores que me tienen que dar.